Hola que tal amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, bueno aquí Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info yaya.cf les da la bienvenida, vamos a continuar con este proyecto bien interesante que se llama data mining y el video que vamos en este momento a realizar de conducción, locución, desarrollo, tiene como título proyecto data mining número 005, tablas PT02, o sea la parte 2 de tablas, como les dije en un principio planeo tratar de exponer lo más que se pueda de cada objeto de clase, o sea en este momento estamos trazando temas sobre lo que son las tablas, muchas veces cuando estamos recibiendo una clase de Microsoft Access pues muy limitadamente nos dan conceptos muy básicos iniciales a nivel de las tablas, que como crear un campo, que como crear el registro, que como ingresar, que como insertarlo, que como eliminarlo, algunas pequeñas propiedades de algunos tipos de datos en cuanto al campo y bueno se acaba ya la cuestión, quiero aquí tratar de extenderme un poquito más en cuanto a esa parte, bueno, vamos entonces al siguiente caso, antes de poder comenzar quiero también contarles que en estos días ha habido una noticia que pues me deja muy preocupada y a la siguiente, planean darle de baja a las redes sociales, en este caso a YouTube, a Instagram, entonces dicen por favor traten de recoger lo más que pueda de su información, ¿no es cierto? Yo les quiero contar lo siguiente, para las personas que están siguiendo no solo este proyecto que se llama Proyecto Data Mini, sino que están haciendo el proyecto Bed Project, que es el proyecto veterinario, o que estén haciendo el proyecto de las empresas comerciales que se llama Video Hindi Movie, o que estén haciendo el proyecto de la lavandería que se llama Burbuja SAS, o que estén haciendo el proyecto de la inmobiliaria que se llama Negocios Efectivos y así otros tantos. Entonces, si necesitan todos los videos de cada uno de esos proyectos están valorados en un costo de 400 dólares, ¿de acuerdo? 400 dólares. Y que pueden, para poder disponer de ese material, que yo se lo subo por mega todo, ¿no es cierto? A una cuenta específica que yo indico y le doy a usted la contraseña y el password para que pueda tener acceso a esa información. Entonces, esto con el fin de que usted pueda continuar con su capacitación, con su formación, para poder continuar con ese engorosamiento de su empoderamiento en función a esta materia. Entonces, para no perder el hilo, ya lo sabe. Simplemente, usted me contacta por el correo electrónico suquillas65.com a través de nuestra página web, de nuestro sitio web www.info.yayate.cfi y allí usted resalta que pues está en este momento la posibilidad de comprar el proyecto, el que esté pues ahí en el cual usted está interesado y cada uno de esos proyectos tiene ese costo, 400 dólares, 400 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, usted lo puede simplemente solicitar contactándome al correo electrónico. El pago, obviamente, lo va a efectuar a través de las oficinas de Western Union que se encuentran ubicadas en cualquier parte del mundo. Todo lo que tiene que hacer es enunciar el nombre mío, Sandra Liliana Yaya Wiches y el país Colombia y deposita la cantidad de 400 dólares. Ahí ya se entiende, está incluido el valor que se ajusta por su, digamos, en este caso, por lo que valga el servicio, ¿no? El servicio puede estar costando 10 dólares, 5 dólares, dependiendo de la cantidad que usted está depositando. Ahora, otro punto. Como manera de buscar un apoyo en este canal para que pueda seguir subsistiendo, porque ahora en estas circunstancias del tiempo, con la pandemia, con todo lo que está pasando, nos vemos los influencers, los youtubers, nos vemos abocados en solicitar a la gente el que nos puedan apoyar, el que nos puedan colaborar con donaciones. La donación para mi canal que yo exijo o que pido, que solicito, es de 10 dólares. 10 dólares que usted realmente, el que los deposite, eso no le va a afectar a usted a su bolsillo, pero sí es mucho lo que usted va a ganar con todo lo que usted pueda en este canal aprender. Recordemos que en este canal hay subidos más de mil videos y la mayor parte de todos los videos que están en este canal son correspondientes a la materia de Microsoft Access. Es decir, tenemos una cantidad de material disponible, educativo, que lo puede usted usar para aprender, lo puede usted usar para poder fortalecer sus clases de informática si usted es docente de algún colegio, de alguna escuela, de alguna universidad, de algún instituto, de alguna fundación. Con este material usted puede reforzar al máximo esas calidades de enseñanzas que le puede dar a sus alumnos, si usted está eligiendo esto. ¿Alguna vez alguien dijo, desde aquí se proyectan muchas personas para empezar a hacer tutoriales con lo que usted ha elaborado? ¿Por qué? Porque es bastante didático, va bien explicado, llegó puntualmente a lo que la gente requiere. Entonces, por esa razón, es el precio que le he puesto a este material. 400 dólares si usted quiere tener todos los videos de un proyecto que usted necesite, ¿no? Recordemos que hay varios proyectos, ¿no? Lavandería, establecimientos comerciales, el sector educativo, el sector jurídico, está el sector hospitalario, está el de las inmobiliarias, está el de las industrias, está también el de la parte de matemáticas financieras y hay muchos aquí en este momento. Yo tengo mucho material. Entonces, usted simplemente lo único que tiene que hacer es contactarme. Bueno, ya terminando de decirles a ustedes esta parte, voy a continuar entonces en el ejercicio con el video. Vamos entonces a tomar nuestra base de datos y les quiero contar que nuestra base de datos Data Mining, en este momento yo le he adaptado, porque pues no hay necesidad de explicar eso que yo ya les conté a ustedes que era la creación de la tabla, porque ya lo saben. Pero a través de las tablitas sí les voy a contar otras cosas importantes que ustedes necesitan de ellas saber. Las tablas que nosotros vamos a empezar a trabajar entre ellas están, voy aquí a trabajar el maxificador para poder mirar un poquito mejor con detalle cada una de esas tablas. Bueno, entonces aquí inicio. Aquí como vemos, nosotros tenemos en este momento varias tablitas ya construidas. Tenemos todas las TL que son netamente tablitas auxiliares que se utilizan cuando estamos llenando la tabla maestro. La tabla maestro va a requerir de algunas tablas auxiliares y evitando tener que escribir, porque muchas veces escribiendo uno comete errores. Entonces lo que hacemos es inicialmente establecer pequeñas tablas que tienen ya algunos datos específicos, constantes, que usted lo único que tiene que hacer es elegirlos tan solo llamando la lista de un cuadro combinado o la lista de un cuadro lista. Entonces para eso tenemos el TL minería clase que tiene que ver con la clase de datos que estamos incorporando, que podría ser, por ejemplo, la clase podría ser un dato político, podría ser publicidad, podría ser de salud, podría ser de derecho, podría ser de agricultura, podría ser de administración, podría ser judicial, etcétera. Cualquiera de esos. Entonces la clase define en cierta manera el dato que estamos trabajando. Tenemos por otro lado el TL minería estado, que representa en este momento, digamos, el estado de la noticia o de la publicación. Es delicado, es normal o es poco relevante. Esas tres cosas. Tenemos la TL minería país, es decir, decir de qué parte del mundo es ese dato. Si es de Estados Unidos, si es de la Unión Europea, cualquiera de los países de la Unión Europea, si es de Latinoamérica, de cualquier país latinoamericano, etcétera. Tenemos otro que se llama el TL minería plataforma, que es hablar de dónde proviene el dato. Viene de Twitter, viene de YouTube, viene de Facebook, viene de otro, viene de Instagram, viene de Telegram, etcétera. La otra es TL minería protagonista. Por ejemplo, yo tengo una noticia. Piden en el Parlamento italiano procesar a Billy Gates por crímenes contra la humanidad. ¿Quién es el protagonista? Billy Gates. ¿Correcto? Si estamos hablando de otro punto. Han iniciado, digamos, han dado concesión al ingreso de 800 militantes estadounidenses a Colombia. Es una noticia netamente política. ¿Y quién es el principal protagonista en ese momento? Pues el presidente Iván Duque Márquez. ¿Qué hablamos de matarife, por ejemplo? Entonces, el principal protagonista, pues, matarife. Seguimos con otro punto. Entonces, protagonista es simplemente la persona de quien estamos hablando. El dato a quién corresponde o qué es exactamente. Vamos a otro. Tele minería sensibilidad. La sensibilidad corresponde a si el grado de esa noticia produce terror, miedo, alerta, otro, produce de pronto otro punto como puede ser, por ejemplo, esperanza, libertad, etcétera. Todas esas cosas son sensibilidades. O simplemente es una noticia netamente de chiste. ¿Correcto? Y tenemos otro que se llama TL minería tipo, en donde el tipo, netamente, es qué clase de noticia es. Si es una noticia, si es un aviso, si es, por ejemplo, un meme chistoso, ¿sí? Cosas de ese tipo. Porque muchas veces nosotros tenemos cualquier cantidad de datos. Entonces, básicamente, cuando vamos a buscar los datos, pues, uno puede definir qué clase de datos quiere buscar. Si noticias, si quiere buscar memes chistosos, si quiere buscar memes de un protagonista en especial, ¿sí? Si quiere buscar todas las noticias que están relacionadas con los avisos publicitarios. En nuestra red social pueden abundar muchos avisos publicitarios, que, por ejemplo, venden tapabocas, que venden desinfectantes, que venden las caretas, que venden los equipos de bioseguridad, las EPP, o que venden otro tipo de cosas, o que, por ejemplo, se quiere conocer las noticias que hablan sobre las vacunas, o sobre médicos especiales a nivel de la salud. Entonces, aquí viene lo más interesante de nuestra base de datos. El poder mostrar la calidad de toda la cantidad de datos que podríamos albergar. Por eso, me gasté, pues, buen tiempo, digamos, cerca de tres semanas, indagando, buscando noticias, cuadrando cualquier cantidad de noticias en mi red social de Facebook para tener que mostrarles a ustedes y con base en eso jugar con esta base de datos. Entonces, ahí está el detalle. Y TM Minería, que es la tabla maestro donde se guarda toda la información. Bueno, listo. Entonces, ahora nuestra siguiente tarea es mostrarles a ustedes lo que contiene cada una de estas tablas. Vamos, vamos, primero por clase. Entonces, TL Minería Clase. Recordemos algo muy importante, amigo, amiga. El hecho de nuestra tabla, cuando nosotros la estamos manejando, tenemos una tabla que tiene un nombre que se llama TL Raya Minería Raya Clase. Raya al piso, minería, raya al piso, clase. Algunas personas hasta ahora aprendiendo sobre el manejo de las bases de datos, de bases de datos relacionales, pueden coger y estipular un nombre para la tabla sencillo donde no usan la raya al piso, sino simplemente nombres sueltos, como una frase. Quiero aclarar a esa situación lo siguiente. Yo manejo el nombre de las tablas juntando la frase con una rayita al piso con un propósito, que cuando la tenga que trabajar haciendo uso del código Visual Basic para llamarla o alguna cosa, no represente problemas. En especial cuando utilizamos los llamados de ciertos procedimientos especiales, procedimientos públicos. Entonces, muchas veces, si no tenemos ese nombre, así como lo estamos presentando, el solo hecho de no tener ese espacio definido con un raya al piso, nos puede declarar muchos problemas en el futuro. Nos puede generar muchos problemas en el futuro. Por esa razón, las tablitas acá todas van a tener esa rayita al piso. Entonces, TL, rayita al piso, minería, rayita al piso y lo que sea. La otra situación es porque también, para el hecho de buscar, si en este momento yo dijera, ay, necesito buscar todas las TL. Entonces, simplemente le digo TL y solamente voy a visualizar solo las TL. Como pueden darse en cuenta ahí, está únicamente las TL. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo cambio aquí la búsqueda en mi barra de búsqueda de todos los objetos de access y le pongo TM, pues solamente va a salir únicamente mi tabla maestro. Y si tuviera otras tablas maestro, pues estaría presente este tema y lo que fuera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces ahora a otro punto. Para las tablas que son TL, todas ellas tienen en este momento por su vista de diseño, vamos a hacer una vista de diseño, tienen solamente un campo. Como nos damos cuenta, aquí en el campo tenemos, por ejemplo, en la tablita, TL, minería, clase, tenemos solamente el nombre de un campo que es tema. Quiero aclarar que esta parte no tiene esto que se llama la clave principal. ¿Por qué? Porque esto simplemente es una lista con un valor específico, un valor que nosotros vamos acoplando. El tipo de dato es texto corto. En la siguiente parte vamos a mostrar de ello lo relacionado con los aspectos que relaciona la propiedad del campo. Entonces, en la propiedad del campo encontramos varias cosas. Tenemos el tamaño del campo, tenemos el formato, la máscara de entrada, el título, el valor predeterminado, la regla de evaluación, el texto de evaluación, el requerido, permitir longitud cero, indexado, comprensión, unicode, modo ime, modo oraciones ime, alineación de texto. Bueno, la mayoría de estas tablitas que están de tipo TL, la mayoría ya tienen un tamaño del campo de 20. Es decir, albergan la posibilidad, la posibilidad de guardar 10 dígitos entre espacios y letras o números. Pero en este caso, la mayor parte de todo ello son letras. Por eso, el formato que se estipula acá es el mayor que y el arroba. ¿Por qué el mayor que y el arroba en el formato? Porque sencillamente, cuando nosotros estamos incorporando el dato, buscamos primero que si yo escribí un dato en minúscula, el sistema me lo convierte en mayúscula. Que si yo estoy escribiendo un dato y por alguna razón me equivoqué y metí un número, entonces el sistema me dicte una norma que diga no se pueden recibir datos numéricos, solamente alfanuméricos. Por eso la razón del signo arroba. En cuanto a la máscara de entrada para los textos, en este momento no vamos a incorporar absolutamente nada que regule esa entrada, porque lo vamos a dejar de manera libre. Pero si en un futuro, por ejemplo, en un futuro usted quisiera plasmar alguna máscara de entrada para los textos, una cosa que usted puede hacer en este plano es tomar de este tema en la internet y buscar máscara, entrada, clases, tipo dato, texto corto. Inmediatamente la internet le va a botar a usted cualquier cantidad de blogs o páginas donde está estipulado un cuadro con las diferentes máscaras de entrada que corresponden a el tipo dato, texto corto. Es decir, aquello que usted puede utilizar exclusivamente para el texto corto. O sea, no me voy a poner de pronto en toda la tarea, decirle a usted las cosas, no. Sino simplemente le doy algo mejor. Le doy el detalle. En el navegador usted escribe máscara de entrada, espacio, tipo dato, espacio, texto corto, espacio, access y con eso ya usted llegó al tema. ¿De acuerdo? El título aquí en este caso será clase tema, no habrá valor predeterminado. Recordemos que valor predeterminado yo lo expliqué en el anterior video que es cuando yo escribo un valor y que siempre, cada vez que yo ingreso un registro, él escribe ya automáticamente ese valor. Regla de validación y texto de validación no lo vamos a usar porque en este momento no pretendemos limitar, bloquear, hacer tanta cuestión en este dato porque es muy sencillo. En la regla de validación como el texto de validación solamente son sugeribles usar cuando se trata de fechas, cuando se trata de valores, como por ejemplo la edad, cuando se trata de cosas muy altamente específicas, pero no vamos a utilizar una regla de validación para lo que fuera como vanidad, no, porque no se trata de eso. Entonces la regla de validación está más empeñada en ser usada, está más encaminada a ser usada únicamente en el dato de los números, en el dato de las fechas en especial. En esos dos puntos es más crucial que se incorpore una regla de validación. El texto de validación es el acompañamiento de la invocación de esa regla de validación. Las reglas de validación son elementos que se citan en el momento en que se registra un dato, el sistema manda una alerta, una pequeña ventana, pero la ventana es importante en ella es poner una frase de claridad, una frase que le permita al usuario entender qué es lo que se está solicitando, qué es lo que se está pidiendo, porque muchas veces el usuario de qué le sirve tener una regla de validación sin un texto de validación, porque el usuario empezando no adivina, no sabe qué es lo que pasa ahí. Entonces el texto de validación junto con la regla de validación son dos elementos que se utilizan al tiempo, se utilizan lo uno con lo otro para simplemente darle la proporción al bloqueo que usted quiere establecer cuando quiere impedir que un dato se escriba incorrectamente. ¿De acuerdo? El requerido, en la mayoría uno siempre escribe no, pero ¿qué pasa si uno escribiera en el requerido el sí? Pues sencillamente que si usted no llenó el dato, el sistema no le permite cerrar esa tabla y guardar ese registro hasta tanto usted no haya incorporado el dato que el sistema le está requiriendo. ¿De acuerdo? Permitir longitud cero significa que usted en ese espacio puede escribir espacios, puede escribir ceros, por eso hice sí. ¿Indexado? No, ¿por qué? Porque acá no pretendemos manejar órdenes, nada de eso. La comprensión único del modo de ime, el modo de oración ime, son elementos que se suelen utilizar únicamente para cuando usted está trabajando cierta clase de idioma, como en el caso del chino, que tiene cualquier cantidad de símbolos, como lo es el griego, como lo es el árabe, etc. Para nuestro sistema español no estamos requiriendo en este momento una comprensión único de modo ime, ni modo de oración ime. Y la alineación de texto que es general. Bien, en la parte de la búsqueda vamos a hablar, sí, pero cuando estemos trabajando en el TM minería, porque allá sí vamos a requerir mucho de esa pestaña que se llama búsqueda. Bueno, quiero aclararles que aquí todas las tablas que he mencionado hasta acá tienen esa misma estructura. Por ejemplo, está la tabla que tiene que ver con el Estado. TL minería Estado, tiene el nombre Estado, no tiene clave principal. Cuando se refiere uno a la clave principal se refiere uno a este cuadrito que está acá, este cuadrito amarillo, que debe estar impuesto una llavecita. Cuando la llave se encuentra impuesta, significa que este campo exige de una indexación, realiza una indexación, realiza un orden en esa tabla para encontrar un dato de manera más rápida, o poderlo usar para la programación cuando queremos regular alguna búsqueda muy específica. ¿De acuerdo? Pero mientras no se requiera, ese cuadrito amarillo permanece vacío, es decir, no va a tener este dibujito que se llama la clave principal. ¿De acuerdo? El TM maestro sí debe tener eso. ¿Por qué? Porque debemos partir de algo que nos permite indexar, para que no estemos repitiendo el dato. Bueno, entonces Estado tiene texto corto y los datos de las propiedades de campo son muy similares al de la anterior tabla. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otro punto. Vamos con la otra tabla que tiene que ver con, en este caso, el TM país. Entonces, ahí sería nombre país. Las propiedades, seguimos con 20 y en el formato con mayor que arroba. Bueno. Vamos con otra tabla de plataforma. Entonces, en esta, en esta, entonces el nombre del campo es nombre plataforma, texto corto, las propiedades van las mismas. ¿Listo? Ok. Seguimos con otra. Con la de la que se llama protagonista. Nombre protagonista. Bueno. Entonces, acá en el nombre ponemos protagonista en el título. Este es de 70. ¿Por qué es de 70? Porque, pues, este es un poco más largo porque el dato puede ser más extenso y punto. Bueno. Vamos con otra. Vamos para otro. Sensibilidad. Pista diseño. Entonces, aquí tenemos emoción. Texto corto en el tipo de dato. Entonces, aquí tenemos el tamaño del campo 20. Formato mayor que arroba. Título. Sensibilidad. Bueno. No tenemos nada más ahí. Cerramos acá. Vamos a otro. Listo. Listo. Diseño. Entonces, acá tenemos tipo de dato, texto corto, tamaño del campo 20. Formato mayor que el símbolo arroba. Listo. Bueno. Como nos damos cuenta, entonces ya todas estas tablitas tienen eso. Y aquí ya prácticamente entonces quedaría expuesto a empezar a hablar de el TM minería. Pero bueno. Para eso, lo interesante sería poder decirles a ustedes que esta parte de TM minería lo voy a hablar en un siguiente video donde voy a exponerles un poquito más ese detalle. Bueno. Entonces, hasta ahí tenemos esas tablitas. Yo voy a guardar la información de todas estas y después les estaré mostrando lo que yo logré incorporar en cada una de ellas. Bueno. Listo. Entonces, no siendo más aquí, termino este video quedando muy agradecida con cada uno de ustedes y cordialmente invitándolos al próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.